¿Qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo 35 de Reto 4 de Elementos, pero antes vamos a hablar de lo que va a pasar en el capítulo 36. Vimos en el capítulo 35 que se inició un nuevo ciclo con los nuevos equipos. Vimos que Monserrat le comunicó a los equipos que la participante recién llegada, Edna, tendría que abandonar la competencia. Edna está lastimada de una pierda, además de eso cree que sus compañeras han hablado mal de ella a sus espaldas. Ella ha comentado que no se sintió muy cómoda en este equipo, así que regresó una de las eliminadas que fue Lucy, regresó al equipo amarillo. Los equipos compitieron en un nuevo reto en el agua. Vimos que el equipo ganador fue el equipo azul y se fueron directamente a la aldea. Después los morados, rojos, verdes y amarillos se enfrentaron en un nuevo reto de agua. Luego vemos que Ricky tuvo una mala conversación con Rodel, ya que dice que Rodel tiene una mala actitud con todos los compañeros del reality. Se enfrentaron los morados con los rojos y se fueron directamente los morados a la aldea. Después se enfrentaron los rojos, verdes y amarillos. Y los ganadores fueron el equipo verde que se fueron directamente a la aldea. Quedaron los rojos y los amarillos que se enfrentaron en un reto de agua, en donde el ganador se iba directamente a la aldea y el perdedor directamente al inframundo. Al final los amarillos le ganaron a los rojos, pues que se fueron al inframundo y los amarillos a la aldea. ¿A ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.